¡Muy buenas a todos! Peñita, aquí Bandolero 7.0 y os presento el Fútbol 2024 Atacantes de la Liga Española, épica, aquí tenemos David Villa, Samuel Eto'o y Fernando Morientes Vamos a ver el vídeo, va sin música, vale, por el copy, ahí lo tenemos Me voy comentando, ¿de acuerdo? Menudo pase ahí para Villa y Villa que no falla, ¡para adentro! ¡Gol de Villa! En el Barça El Valencia triunfaba, ya se lo llevó al Barça y ya lo más lograron al Villa Pero bueno, en la selección española se salió también, muy bueno el David Villa Ahí está, ahora vamos con Samuel Eto'o Aquí lo tenemos y para adentro, muy habilidoso también, muy bueno en sus tiempos, vale, ahí lo tenemos La estadística y todo, dribbling, pase, fuerza, velocidad, defensa, dribbling y velocidad, parece que es lo que más tiene Ok, aquí tenemos a Fernando Morientes de Real Madrid, delantero, centro Que bien cabeceaba el Fernando Morientes, tío, mira, ahí con la cabecita, míralo, toma, pa' adentro A la guita, ahí lo tenéis, vale chavales Si son uno, aquí estamos en el fútbol 2024, periodo de 25 de septiembre hasta el 2 de octubre Ok, pues ahí lo tenéis, un saludito Peñita Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, dale al botón de like, comentar y suscribirse al canal a los que no estéis Bueno Peñita, nos vemos en la próxima, más y mejor, chao, chao